Bueno, puede ser el internet. Vamos, vamos a continuar la clasesita y resumen nosotros de las figuras geométricas y el segmento, las líneas rectas, las semirrectas y también cuando se forman los ángulos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se construye una figura. Mire, yo tengo aquí un redondito. Si yo aquí le pongo en el borde pintura y le pongo en un hojita, me va a salir un círculo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Abra por favor su librito en la página número 100. Vamos a aprender y vamos a ver. El librito de matemáticas. Estamos en matemáticas. Mira en el horario. No, no se preocupe, matemática, ya vamos. Página número 100. Vamos a ver la página. Ya casi vamos a alcanzar el número. Ya vamos a casi alcanzar la línea. ¡Gané, profe! Me ganaron. Vea, ya mismo acabamos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Dice, copia, saque una pinturita usted rapidito. Dice, copia y construcción de figuras geométricas. Vamos a resaltar. Ya me ganaron algunos. Copia y construcción de figuras geométricas. Déjeme aceptarle a la Nayel. Mire aquí. Aquí nosotros tenemos un dibujito, ¿no es cierto? Dice que contemos cuántas figuras, cuántas, dice, cuenta el número de triángulos que hay en las figuras. Cuente usted en su libro. A ver, le voy a esperar hasta la grabación. Y ya, ahí sí. Ahí sí. Vamos a buscar usted. ¿Por qué estamos en matemáticas? Sí, por favor, en la página 100. Miren, unos compañeritos me decían, no, profe, yo encontré nueve. ¿Cuántos más encontró usted? Nadie más. Uno. Uno. Uno con tres, diez. Ya, muy bien. Tengo dos. Yo logré nueve. Tengo tres. Irá viendo. Tengo aquí tres. Tengo cuatro. Tengo cinco. Y hasta aquí. Tengo seis. Tengo seis. En la página 100. Seis. Aquí tengo siete. Ocho. Nueve. Y diez. Mire, hay más de diez, nos dice aquí. ¿No es cierto? Pero no hay nadie más de diez. Ya, espere. Ya, ahí está hasta diez. Pero si yo le pinto todo este, sería once, ¿no es cierto? Once. Ah, por ahí ha habido también una trampita. Espérenme un ratito. Porque dice cuánto. Si le pintamos todo la línea, serían cien mil. Once. Ya, y de aquí, como usted le pintó, también puedo pintarle solo a esta parte. Me saldría doce, vea. Le pintaría. Le pintaría a este, me saldría trece, y le pintaría a este, y me saldría los catorce que me está pidiendo, vea. Sí, completamos los catorce. Encontramos los catorce, vea. Ya. Bravo, bravo, bravo. Encontramos los catorce. Manda, Andreita, me está levantando la mano. ¿O es que encontró los catorce? Ya, vamos, dice acá. Profe. Mande, mande, mija. Nos tenemos que conectar a texto. Sí, por favor. Luego le digo, ahorita estamos en clase, por favor, no se preocupe de hora texto. Vamos, ayúdeme leyendo, Cristo. ¿Cuál página? Ya no lo escuché bien. Tenemos libro, a ver, por favor, libro de matemática, página 100. Miren que ya estamos trabajando y recién me está preguntando la página. Libro de matemática, página 100. Vamos. Vamos, Christopher, ayúdeme leyendo. Dice, observa cómo traza figuras geométricas a partir de modelos. Se puede utilizar objetos cotidianos como cajas, top tapas, latas de co-co-cer, conserva, cerradas discos, compactos, compactos, entre otros. Muy bien, gracias. Se fue para siempre. ¿Lo fue? Ya, listo. Miren lo que nos... Espérenme, espérenme un ratito, ¿ya? Espérenme. Dice que nosotros, ¿qué podemos hacer? Realizar trazos utilizando modelos. Yo le decía que yo tengo aquí esto, vea. Yo quiero hacer redondito. Le puedo poner aquí témpera, le pongo mi papel y sale redondo. Dice que podemos utilizar discos compactos, que son los CDs. Yo digo, ah, quiero hacer un círculo más grande. Entonces, utilizo un CD y pongo con mi lapicito. Y si quieres... Profe, pero tiene que ser viejo porque si no le raspa. Claro, pues. Luego, dice que yo quiero hacer ahora un cuadrado. Me voy a buscar. Yo tengo unos CDs viejitos ya en estuche. Busco el estuche. Entonces, pongo en la hojita, pongo mi hojita, pongo aquí y comienzo con mi lapicito o marcador y me salió una huella o me salió la forma de un cuadrado. También nos dice que podemos utilizar una... También nos dice cartones, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros podemos ya que hacer y formamos 25 huellas. Miren, es como aquí. Aquí, vea. Aquí está dándonos un ejemplo. Usted puso la latita, vea. Puso témpera y va a dejar su huella. Vea, formó unos círculos de colores. Utilizó una cajita. Puede ser de cómplice, de leche, que esté limpiecita. Igual, coge un lapicito, un marcador y le dio una forma de rectángulo. Vea, cómo podemos nosotros realizar o trazar figuras geométricas con ya modelos, ¿no es cierto? Nosotros ya podemos decir, ay, yo en vez no voy a dibujar unos círculos así con el compaso. Si no, voy a buscar en mi casa un CD viejito, un disco compacto. Y usted coge y ya le sale rapidito el círculo, ¿no es cierto? O dice, voy a buscar. Rapidísimo, hagamos rapidísimo. Voy a buscar un estuche donde me dé una forma de un cuadradito. Mija, nosotros ya ponemos el modelo y ya solo cogemos un lapicito o témperas o marcadores que usted está tratando, haciendo con la profe Carmita, y usted ya lo puede hacer. Esa es una forma de nosotros coger, hacer figuras geométricas ya con el modelo listito, ¿no es cierto? Ahora nos vamos acá. Las figuras. Lea, por favor, Andrea Marcillo. ¿A dónde, profe? Aquí estoy yo. Vea cómo no están igualitos conmigo. Las figuras geométricas se pueden reproducir con higas que se colocan sobre el tablero del geoplano. Gracias, mija. Muy bien, vea. Dice aquí, nosotros ahora, ya hicimos con modelos, ¿no es cierto? Las figuras geométricas. Ahora, nosotros tenemos un tablero geoplano que está con clavitos o está con tachuelas aquí, o estas, y cogemos una liga. Dice, ah, no, yo voy a formar un qué. Mire, una figura geométrica con vértices, vea, vea, usted va formando con las ligas, ¿no es cierto? O si no dice, no, yo ya no quiero, voy a formar ahora un, espérame, aquí, voy a formar un rectángulo. Sí ha visto usted que hasta hacen unos cuadritos y le, y venden de muchos hilitos o muchas ligas que comienzan y le pasan de colores y van formando figuras, paisajes y todo. Pero en este caso, nosotros estamos haciendo figuras geométricas. Dice, ah, no, dice yo, ya no quiero hacer el rectángulo, voy a coger mi liga y voy a formar un cuadrado, vea. Ah, dice acá, y oye, voy a formar con mi liga un triángulo, vea, vea, no ve, entonces. En el exángulo también podemos hacer exángulo. Claro, exacto, ay, las figuras geométricas nosotros podemos reproducir con ligas en un tablero, ¿no es cierto? En un tablero que está de, puede ser unas tachuelitas chiquititas o puede ser también que puede ser unos clavitos pequeños, en donde usted le dice, mamita, cuando tú compres las florcitas, ahí abajo vienen unas ligitas. Vamos guardando, vamos, para yo hacerme un tablero y formar mis figuras geométricas, repasar y también ponerme a jugar. Mir, entonces ya tenemos una forma de modelos de figuras geométricas, es cuando nosotros tenemos ya un modelo y decimos, ah, no, yo voy a hacer un círculo rapidito, mamita, con un platito. Voy a hacer un cuadrado con una cajita. Ah, no, pero dice, si tengo un tablero geoplato, ¿cómo puedo hacer también con ligas, mamita, las figuras geométricas? Mir, hay las formas como... ¿Cómo puedo ir al baño? Vaya, nosotros podemos, vamos a ver otra forma, cómo podemos hacer también las figuras geométricas, dice, mediante una cuadrícula, prestando atención a la dirección e inclinación de los lados de una figura. Profe, mande. ¿Puedo ir al baño? Vaya, vaya. ¿Qué es la cuadrícula, Mir? Es este papelito de cuadros. Esta es la cuadrícula. Vea, toda esta es la cuadrícula. Dice, mediante una cuadrícula, prestando atención a la dirección. Nosotros vamos a coger y vamos a decir, ah, primerito, voy a encerrar, así usted, lo que le sabemos decir nosotros, cuente tres cuadritos, cuente sí, ¿no es cierto? Entonces, digo, ah, voy a partir de aquí. Este va a ser el vértice o la unión, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos para que se forme el vértice, dice, cuando se cruzan los dos ángulos. Mir, entonces dice, ah, vamos a sacar una línea semidecta o segmento. Aquí está el otro. Vea, este puede ser un segmento. Profe, ya mismo llegamos a la unidad cuatro. Sí, por favor, tenemos aquí el extremo uno A y el extremo B. Vea, ya tenemos un segmento, ¿no es cierto? Inclinado. Ahora, dice, yo voy a sacar otra para acá. Voy a hacer aquí mi unión y acá, mire. Entonces, aquí yo tengo la unión de dos segmentos o dos semidectas. Aquí ya me salió un vértice, vea, acá otro vértice y también un ángulo. Vea, dos, tres y cuatro. Vea. Vea. Vea, que todo viene. En la clase anterior vimos cómo, qué son los segmentos, las líneas rectas y las semidectas, ¿no es cierto? Y de dónde salen los ángulos. Mire, ahora aquí dice, nosotros en la cuadrícula podemos seguir. Usted ya vio, ¿no es cierto? Y dice, ah, ya, voy a poner un puntito y me voy a guiar en mi cuadrícula por las líneas semicortadas. Voy haciendo unas líneas. Primero voy haciendo las líneas para luego yo coger y pasar con una reglita rectita las líneas. Entonces dice, mediante restamos la atención a qué dirección va inclinada de los lados. Vea, vea. Vea, nosotros nos basamos en la cuadrícula. ¿En cuál? En hacer una hojita de cuadros que nosotros le decimos o cuadrícula. Usted ha visto no solo en las figuras geométricas, a veces en dibujo también dicen, vamos a utilizar esta hojita como de cuadros aquí y vamos a dibujar. Y dice, ah, ya, voy a comenzar haciendo una líneita curva. Vamos haciendo otra y de ahí le va saliendo un patito o alguna figura que usted quiera hacer. Por eso necesitamos la cuadrícula. Vea, vea qué importante. Entonces nosotros vamos a saber que nosotros podemos copiar o construir figuras geométricas en base a qué? A modelos, ¿sí o no? Modelos. ¿Qué cojo para los modelos yo? ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? Tapas. Muy bien. Latas me conserva. Muy bien, latas. Cerradas. Ya, vamos. Discos, ¿qué más? Latas. Ya. Latas. O te sonpas. Exacto. Usted dice, mami, me mandaron a hacer figuras geométricas, pero yo voy a hacer rapidito porque voy a buscar un modelo. Voy a hacer un círculo con un platito, coge y hace, ah, un rectángulo, coge una cajita en donde haya ya la forma del rectángulo. Ah, dice, yo ya cogí el modelo y ya rapidísimo hice, pero también yo puedo construir, yo puedo hacer figuras geométricas en un tablero geoplano, donde hay, está formado por clave, está formado por, ¿qué? Por tachuelitas, ¿no es cierto? Y ligas. Dice, ah, mami, me mandaron a hacer ahí. Y luego dice, mejor voy a hacer y voy a prestar mucha atención para hacer en una cuadrícula. Ahí nosotros podemos hacer una copia o una construcción de las figuras geométricas. Mandeleán. Sí, profe, también en un cuadrito de líneas puedes hacer un triángulo. Claro, en el de líneas, nosotros, en esta cuadrícula que nos dice, nosotros podemos sacar muchas figuras, muchas figuras. Usted puede hacer, y también yo le decía, puede hacer primero con líneas entrecortadas. Siempre nosotros, partiendo de que, vea, entonces nosotros tenemos las tres principales copia o construcción de figuras son cuáles. Por, trazando modelos, nosotros ya teniendo el modelo de lo que vamos a hacer la figura geométrica en un tablero geoplano con ligas y también mediante cuadrículas. Usted dice, con una hojita de cuadros, mami, yo hago de maravilla mis figuras geométricas. Vamos al taller, vamos al taller, pero vamos a hacer sin ver. Usted va a hacer solito el taller. Espéreme un momentito. Ya, muy bien. Pero les hizo rectitos con reglita bonito. Y usted, compruebe, usted hizo un triángulo y vaya poniendo los vértices. Incluso póngale la B para que usted sepa que ese es el vértice. Acá está otro vértice, o la V. Ponga y le pone B, vértice. ¿Cuántos nos pidió? De tres vértices. Uno, dos y tres. Mire, aquí se forma un ángulo, dos ángulos y tres ángulos. Vea. Nos pidió una figura. Usted ya hizo, ¿no es cierto? Nos pidió de cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro lados. Que nos salió un cuadrado. ¿Sí o no? Yes, yes. Claro que yes. Yes, yes. ¿Y es o no yes? Listo. Claro que yes, 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 yes. Ahora, la segunda, la segunda preguntita dice, vamos a ver, dice, encierra los objetos que fueron el modelo, ¿verdad? Yo digo, ah, voy a coger un modelo. ¡No, se baje, se baje! No, encierra los objetos, dice que fueron el modelo a partir de la cual se hizo cada figura. Ah, ya, espéreme un ratito. Usted tiene figura del círculo, ¿con qué objeto? ¿Cuál escogió? ¿Con un disco o con un...? No, 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 no. A ver, exacto. Con la lata. Perfecto, con la lata de atún. Usted cogió... Con la lata de atún de pescado. Con la lata de atún, porque para trazar un figura, a partir de un modelo, usted cogió una... Y hizo el círculo. Con la lata de atún. Ya. El triángulo, ¿con qué lo hizo usted? ¿Con un disco? ¿Será que hizo...? ¿Con un queso? ¿Será que hizo...? Con el lápiz, pues. Ya, vamos a ver con cuál encerró. Enciérrele, por favor. Mir. Solo esos dos. Solo esos dos, Mir. Usted debió encerrar. Encerró la lata de atún. Mir, porque usted cogió este modelo para hacer el círculo, vea. Ah, dice, ya, hice. Y el triángulo... O abajo de ahí. Cogió este. El triángulo, creo que este, es cuando llevamos en el carro y algo nos toca, se dañó algo. Usted saca el triángulo de seguridad. Mir. Y salió el triángulo. Triángulo de... Hizo figuras... Hizo figuras geométricas a partir de un modelo. Vea. Listo. Muy bien. Facilito, ¿no es cierto? Acá dice, analiza y defina dos figuras que puedan combinarse y realizar de la izquierda. Usted puede combinar. ¿Por qué puede combinar? Mir. Aquí está esta figura, ¿no es cierto? Usted le combinó un triángulo. ¿Con qué? ¿Con él? ¿Con cuál él combinó? ¿Para hacer esta figura? Un cuadrado. Un triángulo y un cuadrado. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Facilísimo, ¿no es cierto? Eso es lo más fácil que usted podía hacer. Hasta clasecita. Vea. ¿Por qué no estamos en la derecha? Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. ¿Qué pasa? Andresito, ¿está trabajando el Andresito? Quiero verle ya. Le veo al Andres. A ver, escúcheme. Vamos a ver. Copia y construcción de qué? De figuras. Usted dice, ah, yo quiero hacer rapidito un modelo de un círculo y busco rapidito un vaso, un plato, un CD y hago un círculo. O cojo una cajita y saqué una figura. Eso, mira. Hacemos la copia de las figuras. También en una cuadrícula. Buscamos una hojita de cuadros y decimos, vamos a partir de hacer un puntito y va a salir una... Profe, ¿cómo esta pelota parece? O un... Exacto. Es circular. O una línea recta. Vea. Entonces dice, ah, yo voy a copiar. Como esta tapa de la goma en barra. Exacto, la tapa de la goma. Y esta regla, mire. Ya, la regla. Mire, yo puedo utilizar para hacer un ángulo, puedo utilizar mi celular. Mire, hay muchas cosas de modelos para nosotros hacer. Mire, el Jeremy, muy bien. Muy bien. Ya, ¿qué vamos a hacer? Usted va a llevar de deber, que está facilita, la página. Espéreme un ratito. Facilita esta página. Retos matemáticos. Usted va a hacer esta y ponga deber en su librito, por favor. Deber. Escriba para que no se vaya. Aunque ya está creado en... Dos páginas, profe. Sí, por favor. Deber. Once de enero del dos mil veintidós. En las dos páginas. Que está facilita. ¡Sí! Ese debercito va a hacer usted. Está creado en educa. ¡Eso es mi inteligencia, gente! ¡Esa! Aprenderás. Ya. Por favor. Cierra el micrófono. Ya está bien. Gracias. Mira, ese es su debercito. Este y también usted va en el asiento tres, ciento dos y ciento tres. Listo. Ahora.